Visión Laboral con Javier Cerón Buscar más salarios es la alternativa que da la Confederación de Trabajadores de México ante la difícil situación económica por la que atraviesa el país y sobre todo, pues todas las andanadas que se han dado desde el exterior lo que de alguna manera ha impactado en diversos sectores productivos De esta manera, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo dio la instrucción a todos los sindicatos para que sigan buscando mayores incrementos salariales y recuperar el poder adquisitivo porque no podemos estar contentos hasta que los trabajadores tengan más alimentos en sus mesas y un poco más de dinero en sus bolsillos Sabemos que la situación es muy difícil y que tampoco podemos quebrar a las empresas pero también es necesario que los empresarios hagan un esfuerzo mayor y sobre todo inviertan todas las utilidades que han obtenido en la planta productiva para que la economía mexicana y el mercado interno se recuperen que esa es una de las fortalezas que tiene el país ante los embates del exterior No podemos también dejar a la deriva, dijo que solo dependemos de un solo mercado como es el de Estados Unidos Tenemos que buscar más inversiones de otros países como de Asia y otros del mismo de Europa para que se vengan a establecer con sus empresas a México La mano de obra mexicana es competitiva y sobre todo productiva Eso se ha demostrado con las diferentes empresas que se han venido a ubicar en nuestro país y que por lo tanto siguen trabajando sin problema alguno Así es que la alternativa es buscar mayores salarios, inversiones y generar empleo sostuvo Por otra parte, relacionado con las fotomultas, pues nuevamente sigue el problema porque el sector de los transportistas señala que estas fotomultas se dan a diestro y siniestro sin control alguno Y por ello, pues ya revisaron el convenio que sostuvo una empresa privada con la Secretaría de Seguridad Pública y aquí a partir del lunes estaremos adelantando todos los puntos de este convenio analizado por expertos también para decirles si es legal o ilegal y hasta qué punto realmente defiendan a los automovilistas porque hasta el momento están en estado de indefensión y les aplican la máxima que es o pagas o no verificas y hay muchos, como se han dado a conocer casos, que han pagado hasta más de 30 mil pesos por fotomultas que no cometieron Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, que yo seré una espinosa Muy buenas tardes